Si los conductores pusieran en práctica la cortesía, la educación vial y el conducir con precaución, se evitarían accidentes de tránsito. Así lo manifiestan ciudadanos que fueron entrevistados por este medio de comunicación para conocer su opinión acerca de este tema. Sí, yo creo que es falta de enseñamiento, que aprendas, darle doctrina, educación vial, todas esas cosas, mire como uno, su oferta exista, no debe usar palabras justiosas cuando anda manejando, porque van unos pasajeros que se respetan, ¿no? Es una educación vial, tener una escuela, como todo lo que pasan por la escuela para tener relaciones públicas y todo eso, porque sin ninguna relación pública nadie puede llegar a la cima. Y así le pasa a todos los conductores, y hoy en día hay muchos niños de que sus padres son los responsables por ello, ¿va? Y enseñarles y decirles, respetar las señales de tránsito, hay que respetar las señales de tránsito, y aquí como casi todos son jóvenes no respetan las señales de tránsito. Uno va, ya uno ya es algo grande y a veces a uno se tiene laguna mental, y a veces le olvida a uno que va a cruzar la vía, ¿verdad? Y uno se cruza de una acera a la otra sin apercatarse a veces, y no tienen respeto para las personas adultas. Asimismo hacen el llamado a las autoridades pertinentes a estar más al pendiente, especialmente de los motorizados. Ahí tiene que ponerse las pilas la policía, a mantener bien controlados a los que andan en moto. Claro, eso es lo que deberían de hacerlo, que andan en moto, respetar lo que es la ley del tránsito. Desde este medio de comunicación, el llamado es a los reyes del volante a conducir con precaución y sobre todo, acatar siempre las señales de tránsito y de esta manera evitar daños a terceros. Desde Matagalpa informó Erika Rosales.